hola hola amigos hoy estamos en el vídeo de josé pacheco y hoy estoy en el juego de dragon city y me acabo de meter en el facebook, eso no se me enseñe ok voy a competir no primero voy a agarrar el dragón hola que está mi amiga, la cagadita, no le creen, no le creen nada lo que diga, mentiroso, no le creen a él, porque él no sabe hacer nada si cierto suscríben a josé pacheco suscríben a mi canal para llegar a los suscríbete al vídeo que sí, a mi amiga que está aquí, lo de mí que se llama veré, pero le suscríbete al a josé pacheco no sé qué está diciendo pero yo voy a competir no le crean 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 a ella mentirosa yo sí tengo un canal y me voy a hacer un vídeo ahorita pero estoy esperando para mi otro vídeo para que se sube ok, le gané con el tierra se muere de un tiro solo si lo sigue subiendo de nivel tócalas si se embaraza si no se embaraza y y me ganó pero yo casi la ganaba pero no, no la gané aquel a un dragón y le pongo puñetazos yo también ven mi vídeo de minecraft no le crean y voy a va a salir más tarde y un tiro más si le gano y voy a hacer el de doble tierra porque tiene diferentes calcetines o no le digo eso a mi amiga que tiene dos diferentes calcetines uno rosita y uno morado no se pone bien los calcetines si no sabían si no sabían esto no se lo digan a nadie no se lo digan solo si son solo si se escribieron ya me lo viogué solo si se escribieron si le pueden decir a sus amigos ya me lo viogué con la paleta ¿te duele? no ok, me ganó el de agua pero ahorita no se suscripten no se suscripten a José Pacheco yo ni notes todo estaba saliendo bien estoy mintiendo si se suscripten estaba mintiendo no le crean eso solo estaba mintiendo ajá y yo le gané también hay una en Facebook en Facebook en Facebook para que me tengan de amigo y me manden mensajes para que suman más videos ¿cómo te llamas en Facebook? me llamo en... me llamo José Pacheco ok ¿sí me entendieron? ok, un tiro más y... a lo mejor va a subir fotos con él y su hermanito un bebé hermanito sí se llama Isaac se llama Isaac ok este fue el primer día del juego de... Dragon City y este fue el primer capítulo 1 ok adiós espero que les hubiera gustado este video y le den like ok, bye y se suscriben bye bye hola, que se vayan a... 100 likes 100 likes no 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 no